¡Vamos! Señores y señores, ustedes ven, si el director muestra un paneo general, podríamos concluir que ya estamos cerca de las 26.000 personas. Ahí está Carlos Roble, la terna referil del partido. Le secundan los jueces de líneas, los señores Javier Campos y Jorge Díaz. Formación de los equipos. Mientras aparece Universidad Católica por la cabecera. Ahí está, norte del Estadio Nacional, Mario Lepe, su capitán. Le sigue Miguel Ardiman. Todo el cuadro universitario con Cate a la cabeza número 11, Luis Ceballos. En fin, en el Estadio Nacional con un uniforme tradicional como ha sido histórico para los clásicos universitarios. De inmediato revisamos alineaciones. Es Copa Libertadores, Metropolis Intercom. El director técnico Miguel Ángel Ruso ha dispuesto a la siguiente alineación. Aníbal Pinto en parcería con el 2 Castañeda, con el 16 Traverso, 4 Fuentes, 5 Ponce. Con el 21 Galdámez, con el 18 Romero, con el 7 Valencia, con el 10 Rodríguez, con el 19 Romero, con el 18 Galolver y con el 11 Salas. Esa es la alineación y la ubicación que tomarán aproximadamente en el campo de juego el equipo de Universidad de Chile y Universidad Católica. Manuel Pellegrini forma con Tapia en portería. Lizama con el 18, con el 2 Gómez, con el número 5 Ardiman, con el número 15 Max Miller, con el 7 Parragués, con el número 6 Lepe, con el 8 Vázquez, 11 Caté. 9 Aníbal Tunga González y 17 Lucho Ceballos. Árbitro del partido es el señor Carlos Roble, en el segundo don Javier Campos y don Jorge Díaz. Buena suerte para ellos en este partido que para Héctor Vega, para el juez Carlos Roble, dispuesto por la Confederación Sudamericana, es una reconciliación con Universidad Católica conforme estaba suspendido por el cuadro universitario recusado para no dirigir más un compromiso de la Universidad Católica debido a lo que adotación el año antepasado. Héctor, esto es producto de un partido muy recordado en este mismo estadio, pero evidentemente estos árbitros lo designa la Confederación Sudamericana y por lo tanto no hay nada que agregar. Gracias Milton, si nos encontramos ya en el terreno de juego en la cancha en el estadio nacional para conversar con Pablo Galdámez. Pablo, ¿cómo te sientes antes del debut frente a este equipo de la Universidad Católica? Buenas noches, la verdad, muy contento. Esto era lo que yo quería, a mí me desagarra como está, tengo muchas ganas de una cosa bien. ¿Cuál es la mayor diferencia entre la Copa que hace por la unión y esta que empieza con la U? Todo el entorno que ves tú. Bueno, muchas gracias. Chao, gracias. Ahí está, Pablo Galdámez iniciándose ya el partido. Señoras y señores, buena concurrencia acá en el estadio nacional, día laboral. Y usted a través de Metrópolis Intercom, en directo, está viendo la parte preliminar, anticipo el prólogo de este partido que se enmarca en el trámite de Copa Libertadores de América. Le recordamos que además hay un auto cero kilómetros esperando su llamado al 727.40 del escorer, el resultado del partido, y podrá al término de este venir a retirarlo inmediatamente. Le llamaremos por teléfono, llame cuantas veces quiera. Ahí está el señor Carlos Roble, disponiendo con mucho diálogo con los jugadores la atención de Manuel Pellegrini, director técnico universitario, y ahí está Miguel Ángel Ruso, que también debe de sentir algo muy especial, dirigir su primer encuentro con la U de los históricos clásicos universitarios. Señoras y señores, el partido se inicia en un instante. Usted lo ve en Metrópolis Intercom. La fusión de goles. Se inicia el partido con ataques de Universidad Católica hacia la derecha de su pantalla. En la narración, Juan Manuel Ramírez, en Metrópolis Intercom. Así es, Milton, están dispuestos los hombres de la Universidad Católica para iniciar este encuentro por el grupo 4 de Copa Libertadores de América. Gran ambiente acá en el Estadio Nacional. Y usted que se va a ver el partido, invita a su vecino, dígale que ofrezca el reguito, una bebida, pero también dígale que se haga el socio de Intercom, ¿no? Y dígale que llame al 700-2740. Aquí hay un auto, se inició el partido. Está jugando la Universidad Católica, este es el capitán Mario Lepe. En la marca estaba Esteban Valencia. Metrópolis Intercom en vivo con Copa Libertadores de América. El primer intento con el capitán Mario Lepe. En la marca estaba Galdámez. La vi pasar el portero Aníbal Palma suspendido, Sergio Vargas, por una expulsión en el partido de territorio en la pasada Copa Libertadores de América. Juega Pinto en el arco de la U. Aníbal Pinto, la salida es con Ronald Fuentes. Miguel Ponce, ahora es Leonardo, Adrián Rodríguez. Corinthians Botafogo será transmitido en Intercom Metrópolis. Terminado este compromiso, son del grupo 4, futuros rivales de Universidad de Chile y Universidad Católica. Juega la Católica en el fondo, Juan Manuel. Claudio Lizama. Buscó a Ceballos. El control de Goldberg en la U. El apoyo en el fondo con Ronald Fuentes. Ahora es Cristian Romero. Anticipado estuvo Leonardo Rodríguez por Gómez. Muy largo tocó el brasileño Castillo. Hay la cena del primero de un partido para la U. El primer plano es para Ponce. Romero. Ahora Fuentes en la marca Páquez. Tocó muy corto Salas. Al piso fue Lizama. Ahora jugó Páquez en la Universidad Católica. Buscaba a Caté. Otro lateral para la U. Juan Manuel. Ponce. Cristian Traverso. Ponce. Hola. Sí. Una curiosidad. Está jugando Jorge Vázquez con zapatos azules. Azules. Julio. Valencia. El primer remate a portería. Hay saque de fondo. Perla usted. Las dos primeras llegadas. Da la sensación que los jugadores todavía están con alguna ansiedad. Algún nerviosismo. Llegó Lepe en una buena pared con Jorge Vázquez. Le dio débil de surda sin convicción. Y acá pasó lo mismo. Una pelota. Para jugarla un poco más. Para arriesgar un poco más. Valencia prefirió de derecha. Que no es su mejor pierna. Darle al balón respectuosamente. Son las únicas dos llegadas. Bastante desprolijas de ambos equipos. Tres minutos. Tiene este primer tiempo. El marcador está cero a cero. Va Valencia para la U. El rebote en Ceballos. Y ahí saque de costado para el cuadro de Ruso. Cable Metrópolis Intercom. En vivo con Copa Libertador de América. Una vez terminado este compromiso. Estaremos en el estadio Pacaembu. Para el compromiso entre Corinthians y Botafogo. Juega Fuentes. Si usted llama al 327.40. Tiene que decir el resultado del partido. Eso es exacto. Coincide el término este. Va a entrar a un sorteo entre todos los que hayan aceptado. E inmediatamente se le llamará por teléfono. Para que venga a buscar su Nissan V16 Maruveno. V16 Maruveno. Tocaba Parragués. No fue de Valencia. Lizama. El rebote en Esteban Valencia. Hay opción para la U. La tiene el capitán. Se complica Lizama cuando se queda con la pelota. Se tiene que recibir y tocar. Cristian Castañeda. El intento por la derecha de Colbert. Castañeda. Y la marca está Ceballos. El rebote y el lanzamiento de Gira. El primero del partido para el cuadro azul. Va hacia ese costado. Ustedes ven trotando ahí lentamente a Leonardo Adrián Rodríguez. El Leo Rodríguez. Se ganó la gestión azul. Sube al cabezazo traverso. Buen jugador. Carismático. Llegó en un momento muy, muy especial el año pasado para el bicampeonato de la U. En el primer palo está Ceballos. Atento Tapia. Jugó Rodríguez. Sacó Gómez. No le da Fonse. Puente. Desviado absolutamente ahí. Saque de fondo para Universidad Católica Milton. Ya estamos en casi cinco minutos. El partido es entretenido. Se ve una propuesta de ganar por la Universidad de Chile. Por parte de la Universidad Católica también. Aquí no hay tiempo para retener y controlar atrás de evoluciones al alquero. Ambos tienen el protagonismo principal del partido, el papel estelar. Sí, la gran diferencia en estos minutos es que la U ya definió, como es habitual, su conductor, Leo Rodríguez. En Católica todavía no se sabe si Vázquez o Ceballos va a ser el que cumple esa función. Juan Manuel. Cinco minutos. El marcador está cierra cero. Claudio Lizama. Ahora es Miguel Ardiman. El toque para Nelson Parragués. Vázquez tocó de primera para el Choche Gómez. Lo tocó. Romero le llama la atención. El partido de la MC está en el piso al Choche Gómez. Llamada de atención para el número 19 de la U. Y cierra libre para Católica. Eso que ha hecho Carlos Robles no existe en el reglamento. La tarjeta amarilla se inventó precisamente para no establecer el diálogo con el jugador. En todo caso, me parece que dentro del manejo que puede permitir un partido, tal vez esté acertado, pero no es reglamentario. ¿Sabe qué pasa? Que en estos partidos donde los equipos chilenos están involucrados con otros extranjeros, se trata de no perjudicar con un apresuramiento, tal vez, de una tarjeta. El que va es Mario Lepe. En la marca estaba Rodríguez. Yo creo que... Perdón, Juan Manuel. Se trata de optimizar al máximo el criterio sin transgredir al reglamento. Exacto. Va Católica. Este es Mario Lepe. Corre Caté. El portero pinto. El 12 de la U. Aplausos para Católica. Juan Manuel, le cuento. Los suplentes de la Universidad de Chile con la 25. Leonardo Zamora es el arquero suplente. Con la 9, Walter Gustavo Silvani. Con la 13, Cristian Mora. 14, Víctor Hugo Castañeda. Y con la 20, Hugo Bravo. Los que faltan, José Luis Sanchi, que curiosamente no estuvo citado. Y también Patricio Mardones, que se podría explicar por la lesión que lo afectó durante algunas semanas. El banco universitario azul cuando hay saque de costado para la Universidad Católica. Los otros suplentes de la Universidad Católica son el Pato Toledo como arquero. Mario Salinas, Sebastián Rosenthal. El argentino Daniel Garnero y Rodrigo Gómez. Está jugando Nenzo Parragués. Va Mario Lepe. El control de Romero para la U. Tocó Valencia con Rodríguez. La apertura para Cristian Castañeda. Castañeda. Habilitado está Salas. En la marca Max Miller. Siempre Salas. Pasó Rodríguez. Salas, opción para la U. Lanza lindo de China. Muy buena jugada de la Universidad de Chile. A punto estuvo Leo Rodríguez de conseguir la primera cifra del partido. La mejor aproximación del encuentro. Y un jugador realmente desequilibrado. Yo creo que por Leo puede pasar la diferencia. O está pasando la diferencia en estos primeros minutos del partido. Ocho minutos. El marcador está cero a cero. Estamos en vivo a través de Metrópolis Intercom. Por la derecha en el ataque universitario va a jugar Leonardo Rodríguez. El rebote en Arriman. Desviado el lanzamiento de Cristian Castañeda. Jugará en el fondo la Universidad Católica. Ahí ustedes ven a Castañeda. Está Nilton Tapia pidiendo que regrese el olón para continuar el juego. Ahí vemos la repetición. El rebote, el despeje parcial de Parragués. Y el lanzamiento desviado de Cristian Castañeda. Hasta ahora hemos visto tres o cuatro remates de mayor distancia. Muy mal ejecutado. Tapia ya jugó cuando veíamos el primer plano de Castell. Parragués buscó a Gómez. Controla Ponce de la U. Se va Ponce. Colbert. Ponce. La marca de Gómez. Ahora es Romero. El que marca es Cate. Puente. En la salida busca a Cristian Castañeda. Recuperó Católica. Forma parcial. Socorro Galdámez por Rodríguez. La marca con Ponce de Parragués. Carlos Gómez. Muy cerca de la jugada. Hay tiro libre para los nueve minutos. Primer tiempo. El marcador cero a cero. No me pereció. Va a jugar Cristian Romero. La deja. Se arrepiente. Llega a Traverso. Tampoco se decide. Ya juega Cristian Traverso. Buscado a Valencia. Y saque de costado para el agua. Concedido por Jorge Gómez. Ponce. Ponce. Gómez. Váquez. No puede Cate. Sin Parragués. Va Católica. Ceballos. Se proyecta Max Miller. Se desmarca González. Ahí está el Tunga González. El lateral es para la U. Buen marco de público en el Estadio Nacional. Usted lo ve a través de Metrópolis Intercom. En vivo. Cuando el balón lo tiene el portero Aníbal Pinto. Sí, bastante más público que en la primera fecha de la Copa Libertadora de 1995. Donde solo vinieron 25.000 personas. Este es Marcelo Sala. En la marca estaba Ardiman. Ahí lateral nuevamente para la U. Este es Miguel Ponce. Busca a Sala. Le sacó Ardiman. Valencia. Pablo Galdame. Castañeda. Ponce S. Romero. Busca a Cumber demasiado largo. Ahí saque de costado para la Universidad Católica. 11 minutos. Primer tiempo. El marcador se mantiene. 0 a 0. Jugó Max Miller con el portero Tapia. En la salida está Jorge Gómez. Jorge Gómez. Vázquez. En la marca está Alas Gómez. Otra para el gallego Vázquez. Vázquez. Vázquez recupera para la U. Ronald Fuentes. El cambio con Cristian Cazañina. En la marca estaba Ceballos. El que corre es Colbert. El línea dice que hay lanzamiento de esquina ante la marca de Elisama. Hay córner para la U. Mejor Universidad de Chile. Se puede traducir con mayor claridad. Que es lo que pretende como idea futbolística desarrollar frente a un rival. Que si hace bien las coberturas defensivas y que tiene muy poca llegada hasta el momento. Y hasta el momento Católica muy poco en ataque. Salvo aquella jugada del minuto de juego. Nunca más se aproxima. Llegó la U a fondo. El control o el intento de Ponce fallido ahí lateral para la Universidad Católica. Esos son los ricos técnicos de muchos jugadores seleccionados nacionales. Incluso con todas las pequeñas y grandes ventajas que hacen la diferencia con los países que clasifican permanentemente diferentes torneos. Eso que la paran, ¿no? Con el empeño y la bajan. Así, tranquilos. Los brasileños, por ejemplo. Ya veremos a los brasileños. Cuando terminen la U y Católica estaremos en vivo. Desde Sao Paulo. Cuando iba Max Miller, corre Aníbal González. Traverso. Está jugando con Paulo Galdámez. Aplausos para el argentino de la U. Juan Manuel, y hablando de brasileños. El ayudante técnico de Miguel Ángel Russo, el técnico de la U, está precisamente en Brasil. Viendo todo lo de las cachas de entrenamiento, lo de los hoteles cuando la U vaya a jugar allá. Y también, por supuesto, espiando al Corinthians y al Botafogo. Esteban Valencia juega para la U. En la marca está Nelson Parragué. Va Colbert. En la marca Ardiman. El eficiente zaguero de Católica. Buscaba a Cate. Romero. Fuente. Se la regaló a Jorge Vázquez. Tocó Parragué. Control a Traverso. Ahora es Leonardo Rodríguez. Se va como puntero del derecho. El Leo Rodríguez. Aplausos para él. También para el cruce de Claudio Urizama. Catorce minutos en el Nacional se mantienen cero a cero. Va a jugar Cristian Castañeda. Hay aliento permanente para ambas universidades de parte de las hinchadas. Aníbal González. Hay ley de ventaja. Juega Católica. Páquez y Gómez. En la marca está Romero. Aníbal González. Lo sigue Romero. No le dura el balón a los pies de la Universidad Católica. A la UCI. El intento ahora de Rodrigo Colbert. Cogró Fanta de Nelson Parragué. Se fija el colapso de la O. Ahí ya nuevamente están los gobles. Una jugada de fútbol. Una pelota dividida. Cometió una infracción Parragué. Sigue el juego. Va Salas. Cayó Rodríguez. Ahora Castañeda. Buscaba Salas. El portero. En Fontapia. Marcelo Posto. En Intercom Metrópolis. Sáqueme partido a Metrópolis Intercom. Ve a todo el deporte, educación, cultura. Y lo mejor en películas. Metrópolis Intercom. Juan Manuel. Juan Castañeda. Juan Galdame. Ahora es Esteban Valencia. Si usted recién se integra a la sintonía de Metrópolis Intercom. Estamos transmitiendo la Copa Libertadores de América. Es el primer partido en directo desde el Estadio Nacional de La Cañuñoa. Y para la afición que nos ve señalar tanto en Iquique, Viña del Mar, Valparaíso, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Puerto Varas, además de Puerto Williams, Ataltal. Que marcando el 727.40 y acertando en el resultado del partido, ustedes y los que acierten van a entrar inmediatamente en un concurso donde premiaremos al afortunado con un automóvil cero kilómetro. Es un Nissan B16 Maruveni. Puede llamar las veces que quiera. 727.40. Es Metrópolis Intercom. Una fuerte entrada de Luis Ceballos. Ahí está reiterada en perjuicio de Cristian Castañeda. No le cree Robles. Se obliga a pararse al 2 de la U. Todo esto ocurre a los 17 minutos del primer tiempo. Y cuando el marcador se mantiene 0 a 0. En Metrópolis Intercom. En vivo desde el Estadio Nacional. Copa Libertadores de América. Luego estaremos desde Pacaembu en Sao Paulo para Corinthians, Botafogo, Rodríguez, Pablo Galdamez. Ahí aplauso para Rodríguez. Ahí está el 10 de la U. Atrás quedó Ceballos. Atrás queda Lepe. Va la marca Max Miller. Tocó de primera Castañeda, Galdamez. El cruce de Gómez cuando iba a Goldberg. Cristian Traverso en la marca de Aníbal González. Traverso y Romero. Este es Cristian Romero. Buscó a Goldberg. Se confundieron entre Romero y Valencia. Laterales para Loxé. Las instrucciones de Manuel Pellegrini para los hombres de Católica son que aguanten más la pelota porque la pierden rápidamente. Eso es. Eso es como decirle que puede mejorar el fútbol, ¿no? Ya jugó Gómez. En el fondo Claudio Lizama. Busca a Max Miller. No pudo controlar tranquilamente en el fondo de la U. Está Ronald Fuente. Romero. Rodríguez. Oh, qué buena manera. Un túnel lo bajaron nuevamente. Reclama Rodríguez. Reclama la hinchada de la U. Cobró Robles. Ahí está la repetición de la panza de Mario Lepe. Desde otro ángulo. Estamos en vivo ahora con Goldberg. Romero. Pablo Galdame. El control de Cristian Castañeda. Otra para Galdame. El toque de Ponce con Galdame. Valencia buscando a Salas. Siempre Marcelo Salas. Valencia. Galdame. Galdame. Castañeda. Salas. Y el portero Nelson Zapi. Aplausos para la llegada de la U. 20 minutos. El marcador 0-0. Milton. El partido no reacción a la Universidad Católica. El partido lo domina a la Universidad de Chile. Le falta un poco de picardía frente al área de la Universidad Católica. Y a nadie debería sorprender al 1-0. Inmensamente superior a la Universidad de Chile hasta ahora, por lo menos en el control del balón, en la creación, en la salida, en la dinámica, con un jugadorazo como Leo Rodríguez. Le falta, claro, lo dice Milton, un poco más de profundidad. Ahí una jugada bastante propicia. Le dio muy débil y muy recto. Sin gol no se ganan los partidos, pero en el juego, en el control, en el dominio territorial, muy superior a la U hasta ahora. 20 minutos. Se mantienen 0-0. El intento de Cate. Sacó traverso. 2 contra 5, fíjese. Necesariamente la Universidad Católica tiene que reclarar abriendo por las puntas esto. Sí, lo que pasa es que Cate, ahí lo vemos. Se está moviendo porque no ha participado casi nada. Se sabe que Cate, el Tunga, además es un definidor, un jugador de área, pero Cate es el que podría generar. Y ahora entró a desmarcarse, a rotar, a buscar el balón, porque hasta ahora estaba muy pasivo y Católica casi no llegaba. Hay lanzamientos libres por esa infracción de Romero que ustedes ven reiterada. Ahora estamos en vivo con Jorge Vázquez. En la marca está Rodríguez, que llegaba Galdame. Ahora juega Miller. Destapado está Lucho Ceballos. Busca el Tunga González. Al piso fue Ronald Fuentes. Hay lanzamiento de esquina para la Universidad Católica. Reclama Castañeda en la falta, pero fue Robles, ya el lanzamiento para la Católica. Ahí es donde se hace difícil esto. Está un hombre que le da maravillosamente bien al balón cuando cae un proyectil, una botella lamentable. Sí, cayó un proyectil, al parecer es una botella. Se le cayó el número 11. Está muy cerca el número 11, Cate. Muy feo lo que hace el público. Es un buen partido, señores. Luego va a ir un jugador de la U al otro, el otro está la Barra de la Católica. No se puede reaccionar así. Con mucho efecto el lanzamiento del brasileño Cate. Ahí saque de fondo para la U. Con mucha tranquilidad el portero Aníbal Pinto. Y un hombre que apareció recién en la jugada anterior, Aníbal González, hoy está de cumpleaños. Suma 33 años. 26 cumple Pablo Milla, así que lo saludo por el aire. Un besito para él. Colega de profesión. Está jugando Católica con Nelson Parragués. Perdió ante la marca Romero a Rodríguez. Estuvo muy bien Miguel Arriman. El control de básquet buscando a Lepe. Parragués toca Católica. Busca a González, Gómez. Otra para González. En la marca estaba a traverso. Sacó parcialmente Fuentes. Tocaba a Cate, pide mano. No concedió Robles. Ahora va la U. Castañeda al piso. El balón no sale. Pasó. Opción para la U. Rodrigo Gómez. Se va Gómez. En la pedida Marcelo Salas. Estuvo muy bien. Red audio Nizama. Jugará a la Universidad de Chile. Ahí vemos el primer plano de Gómez. Y también la repetición. Ya estamos en vivo con el intento de la U con el Leo Rodríguez. Sigue sacando aplausos. El 10 de la U juega Cristian Castañeda. No es lo mismo para Ponce. Tampoco. No tiene problemas en el fondo. Nilsson Tapia. El número uno. Diga usted. Hasta el momento el partido es vistoso tras tres cuartos campos. Mejor Universidad de Chile. Pero los ejércitos han tenido relativo trabajo. Bastante cómoda la actuación. Casi ni se lo vio. Especialmente a Pinto. Y a Tapia en dos o tres oportunidades. Pero demasiado cómodo. Llámenla al 72740. Digan cuál va a ser el resultado final de este partido. Y entre los que acierten, inmediatamente habrá un sorteo. Y entregaremos el auto de inmediato. Es un Nissan P16 Maruveni. Por ahora el marcador está 0-0. Ya tenemos 24 minutos. A correr Rodrigo Gómez. Gómez, primero Italia y Tama. Hay falta. Sí, señores. Fugó. Lo vio Robles y le cobró. Hay tiro libre para la Universidad Católica. Ahí vemos la repetición de la jugada. Daniel Ganero está en la banca. El primer plano ahí para Rodrigo Gómez. Cuando en el campo nacional juega Nelson Parragués para la UC. A mí me pareció al revés también. El Tunga hace un movimiento y lo saca. Y la mejor opción en el tiro libre no se le puede presentar al brasileño Castillo. El torneo de apertura ya ha anotado desde ese lugar. 26 minutos se van a cumplir. Usted está viendo Copa Libertadores de América en vivo en Metrópolis Intercom. Las instrucciones son de Aníbal Pinto. Se puede abrir la cuenta. El que lleva el número 11 es Cater, que está frente al balón. Se fueron Ceballos. Ha llegado tan poco la Universidad Católica que todavía no sabíamos que estaba Vargas ausente. A la barrera, no sirvió el Cater. Ahora es Lizama. Corre Traverso también Baches. Sacó el Delaú. Va Valencia. Primero está Parragués. González en la marca que estaba Galdame. Estuvo leído de Intaja. Fuentes. Rodríguez. Levantó la cabeza y dio destapado a Ponce. Ahí está. Ponce. La diferencia de Rodríguez con el resto es que Rodríguez sabe jugar al espacio. Le marca la posición a sus compañeros. Conoce los callejones que están desocupados, verdaderos. Guázares en el medio campo, donde aprovecha muy bien de habilitar para crear superhabilidad numérica y velocidad. Ganando el directorio André Bonita. 27 minutos. El marcador se mantiene 0 a 0. La Universidad de Chile, la Universidad Católica en el clásico por Copa Libertadores de América. Leo Rodríguez. En la marca está Lepe. Interrumpió Váquez, controla Ponce. Busca Romero, Rodríguez. Lo sigue Lepe. Ardena, le puso la pierna. Lo bajó. Le llama la atención. Conoce lo libre. A opción de gol ahora para la 1. La tarjeta amarilla se le quedó en el vestuario a Carlos Robles. Si es o no es amarilla, ¿cuándo es? Permanentemente Milton Robles habla con los jugadores y les advierte. Les dice, esta es la última. En la próxima tienen amarillas. Y ya vemos como nadie ha repetido la falta. Se van turnando los jugadores de ambos equipos. Opción de gol ahora sobre 28 minutos. De ahí después de ver Pablo Galdámez. Se paró el Leo Rodríguez y va caminando ahí al borde del área. Llega Ponce. Tenemos cuatro hombres sobre la barrera. Tiró Galdámez el balón a la barrera. Por lo tanto, hay lanzamiento de China para la U. Ahí vemos la repetición. Y el tiro de China. Va con mucha tranquilidad. Ustedes lo ven ahí. A Leonardo Adrián Rodríguez. Sector derecho ofensiva azul. Jugó Rodríguez. Llegaba a Traverso. ¡Traverso! ¡Col, col, 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 col! ¡Gol! ¡Teraú! 28 minutos. Cristian Traverso. ¡Gol, col, col, col! ¡Teraú! Revienta el sector sur del Estadio Nacional. La encontró dentro de la área chica. Y Traverso la puso dentro de la portería de Tapia. 28 minutos. La Universidad de Chile 1. Universidad Católica. Tiro. Ahí vemos la repetición del gol de Cristian Traverso. Milton Millas. Crea superioridad arriba. Estatura física. Estatura, digo, buen físico. Posibilidad de cabezazo bien al centro. Le queda dando vuelta. Y Traverso. Se cruzó toda la cancha para ir a poner el gol. Primera banderilla del partido para la Universidad de Chile. Se veía venir a nadie puede sorprender. 1-0 que se modifica. Sí, absolutamente un partido redondo. De la U hasta ahora, en los colectivos, en los individuales, en el trabajo de Leo Rodríguez. Y este Traverso que sube siempre la pelota detenida por su estatura, su cabezazo, aquí lo resuelve de otra manera. No es su clásica manera de resolver. Le queda el rebote. Lo había sobrado el centro. Le queda el rebote. Y aunque estaba un poco abierto entre palo y arquero, puso un zapatazo violento arriba. Se le pone al partido, yo creo, o al resultado, un reflejo del que ha sido el partido hasta ahora. Mejor la U. Estamos en vivo jugando Romero para el cuadro universitario cuando Ruso está al borde del campo de juego. El control ahora es de Católica. Max Miller. ¡Sí, sí, 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 sí. Intentaba Báquez, controla Traverso. Cristian Castañeda. Metrópolis Intercom en vivo con Copa Libertadores. Llegaba Rodrigo Goldberg. Se cruza Ardiman. Ya hay otro lanzamiento de esquina para la U. Seicórner está concedido a Universidad Católica en su zona defensiva. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! 31 minutos. La U le gana la UC por 1-0. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Va a levantar o tirar o... ...o a servir Leonardo Adrián Rodríguez. Ahora sacó desde el fondo a Schmiller. el lateral es para la U el propio Leo Rodríguez en el barco la pide Castañeda ahí ustedes ven a Castañeda y ahí juega nuevamente para la U Rodríguez se le fue al 10 de la U ahí saque de fondo para la Universidad Católica va a jugar Nelson Tapia Max Miller ahora es Claudio Lizama llega Nelson Parragués para hacer el fútbol de la U tocó por un costado Ponce lateral para Católica que para del banco ruso ustedes ven en el primer plano a Gómez otra vez ahí lateral para Católica ustedes ven en la parte baja ahí gritando ahí está el técnico de la U sacarlo desde atrás Gómez va González llegó Rodríguez va Valencia primero Ardiman de primera Gómez sacó parcialmente Fuentes Gómez en la marca está Romero el lateral es para la U el gallego Vázquez Jorge Vázquez atrás para Nelson Parragués corre Max Miller sale Pinto el 12 de la hora el tercero se queda con el balón busca la rápida salida con Golberg estuvo bien en el cruce estuvo bien en el cruce Ardiman ahora Lizama Parragués Parragués Gómez Fuentes otra vez Gómez ahora Extraverso para Rodríguez cayó el Leo tocó Vázquez con Miller tocaba Lepe el control desde Cristian Castañeda puede estar en contra de la U que él le mete un paso al contrario en la Universidad Católica porque tiene mucha atención va Rodrigo Gómez por el medio Salas puede ser para la U muy fuerte muy arriba pero llega Salas atrás tiene Valencia ahí está el 7 no se entendió con Salas y no tiene problema Tapia Milton re equivocó Salas porque se pica llega la salida de Católica en la izquierda con Cate la marca era de Galdane Traoy quitó Valencia va Rodríguez abierto estaba Goldberg marcó muy bien Mario Lepe que partido de Rodríguez Marcelo Pontón Maradona Canilla Francescoli vean exclusiva el campeonato de captura del fútbol argentino por Metrópolis Intercom Milton estamos con uno de los grandes ausentes de la Universidad de Chile Luis Murray ¿qué te pasa en este momento el rendimiento de tus compañeros? muy bien muy bien me tiene muy contento la U ha jugado un excelente partido y creo que la ventaja que tiene en este momento es gol 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 de la U salas 34 minutos aumento la U gol 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 marcelo salas lo tuvo este van valencia se lo regaló a salas el abrazo del Leo, el gestor de la jugada, 34 minutos, ahora, la 1, 2, la UC, cero en Copa Libertadores de América, Milton. Un verdadero golazo, un festín, tranquilidad, juguetearon en el área de rival, generosidad, ahí él pudo haber convertido, ahora se prefiere tocarse al armatador, quien suavemente, de borde interno, pierde a la izquierda, estructura el 2 a 2, y puede ser el principio de un partido muy complicado para ustedes. Cuando uno era chico y jugaban los potreros, y había uno que era mejor que todo lo demás, decía, este es un partido con robo, yo creo que esto que está haciendo Leo Rodríguez hoy, es realmente un robo. Cuidado, estamos viendo la repetición del gol de la Universidad de Chile. Ahí está, a ver la jugada, la claridad de Leo Rodríguez para ponerle esa pelota sobre la izquierda, y todo lo narrado por Juan Manuel Ramírez. Amplia superioridad, contundente superioridad, ahora ya en el resultado, con un jugador absolutamente desequilibrante, Leonardo Rodríguez. La opción ahora, atención, este hombre le da extraordinarios los lanzamientos de esquina. Ahí estaba Cacé, pero se fue, ganó al pinto, sin balón. Hay aplausos para el arquero de la U. Juan Manuel, ahora sí, seguimos conversando con Lucho Burri. Le diste suerte al equipo. Sí, ojalá, hemos jugado muy bien, la ventaja es realmente merecidísima, creo que la U ha hecho un excelente partido, ha superado incluso lo que yo pensaba. Hemos mejorado muchísimo en todas las líneas, y eso nos da este 2 a 0, que ojalá lo podamos mantener, el ritmo ha sido muy bueno, sobre todo en la U. Y bueno, contento de el resultado, ojalá se mantenga hasta el final. ¿Es complicado estar afuera en un partido tan importante? Sí, sí, pero la U tiene un partido poderosísimo, donde la ausencia no se ha notado. Así que, muy contento me tiene, y ojalá pueda mantener el resultado, y lo que hemos hecho hasta el momento durante los 90 minutos. ¿Y para cuántos días más tienes por la lesión al empeine derecho? 15 días más, yo pienso ya empezar a entrenar, y yo creo que se me quiere el dolor para pegarle a la pelota nomás, y ojalá lo bastante posible, porque están jugando muy bien, no me vaya a quedar afuera. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está, Luis Murri, muy simpático, muy concentrado en el partido, y ahora sí, seguimos con los relatos de Juan Manuel Ramírez. La nota de Cristian Sánchez con Lucho Murri. Cuando va nuevamente el cuadro universitario, que está en la marca Miguel Ardiman. Hasta el momento lo mejor de Ruso en la U. y también de Leo Rodríguez. Ya jugó Católica. Hay falta ahora en perjuicio de Vázquez cuando reaccionó. Atención, atención, le dieron los golpes en el piso de Taponte. Roble le llama la atención y le dice que se pare. Le entregué los pocos Vázquez. Ahí vamos a ver toda la acción. Feo. Los dos son los que se ha abierto. Exagerado, porque no hubo mucha influencia, pero la agresión está. Eso es expulsión. En algún momento fueron compañeros en la Universidad Católica, Ponce y Jorge Vázquez. Ahora estamos en vivo cuando tocó traverso, y ahora cae Castañeda ante la marca de González. Trao Romero. Llega Claudio Lizama para Católica. Jorge Gómez. El pelotazo era en Cristian Romero. Gran partido Cristian Romero también, ¿eh? En el piso, Ponce, jugó con Valencia. En la marca estaba Cate. Busca a Cristian Castañeda. Cortó a Maximilio, le fue veniente expuesto de Católica. Hay opción para los C. La marca estaba Fuentes, sacó Traverso. El rebote en Galdame. Fuentes. La salida por el medio con el Leo Rodríguez. Sacó el 10 de la O. No ha perdido un paso. La columna arterial de la O. Partiendo por Pinto, siguiendo por Traverso. A continuación, Rodríguez. ¿Para qué le digo? Colbert. Ponce, que tiene algún problema. Luego del entrevero con Vázquez. Pide asistencia. En el ojo derecho, ¿eh? Al parecer ha sido un golpe. Fuentes en el fondo azul. Corre Salas. Va al cruce a Ardiman. Se quedó Tapia. Bien Ardiman en el fondo cruzado. Tenemos en este instante 39 minutos. Primer tiempo. La Universidad de Chile le gana a Católica por 2 a 0. Ustedes ven al técnico de la U. Miguel Ángel Russo. Y ahora, Cristian Castañeda. En la marca estaba Ceballos. Castañeda. Galdame. Toca la U. Hay aplausos para la adquisición azul. Rodríguez. Coror, robo, le falta y tiro libre. ¡Galdame! ¡Galdame! Ahí vemos repetida la acción, la entrada de Nelson Parra, que es sobre Leo Rodríguez. Cuando ya vemos en vivo la acción del Nacional, va Esteban Valencia, de queja de un golpe de nuevamente de Baje, llevando Gómez, Max Miller, Cate. Tocó el brasileño, en el fondo. Ardiman. Luchaba Rodríguez con Lepe. Aplicó la desventaja, reclamada al capitán cruzado. Estaba habilitado González, que quedó parado. Ahí saqué del fondo, para la U. En la banca de Universidad Católica, los gestos de contrariedad de Manuel Pellegrini son absolutamente elocuentes y repetitivos. No se explica lo que le pasa a su equipo en el terreno de juego. Por ahí se lo vamos a explicar en el comentario de los 15 minutos, porque no es muy difícil adivinar. Cuando un equipo tiene la pelota y la maneja con coherencia, y no solamente con toques hacia los lados, poco agresivos, suele perder la pelota. Pero cuando lo administra como Universidad de Chile, y tiene un jefe, un caudillo, como Leo Rodríguez, se resuelven muchos problemas. Universidad de Chile está ganando justiciariamente por dos tantos a cero. Universidad Católica no es en este primer tiempo más que el pálido reflejo de ilusiones que se forjaron la hinchada con esta preparación que tuvo en buena participación al torneo Copa de la Apertura. En todo caso, entre esta Católica y la Católica de Boricito y Acosta, hay una diferencia notable. Y los gritos Milton de los índices de la Católica son elocuentes, piden a Garnero y a Rosenthal. Cuando va la U, atrás se cruzó Ardiman, tocó Miller con el capitán Mario Lefe. Ese Metropolis Intercom en vivo, 42 minutos, primer tiempo. Copa de la Apertura, otro golpe, dejó seguir la acción el juez. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que Católica está haciendo lo peor que puede hacer, irritarse, descontrolarse y empezar a golpear. Yo creo que así va a perder el partido y de pronto va a perder algún jugador en el campo de juego. Ya ahí va la tarjeta amarilla en la mano del juez para el brasileño Caté. No cobró en la jugada misma, dejó seguir. Y ahora ustedes ven en la parte alta de su pantalla, el grupo de jugadores, el árbitro con la tarjeta amarilla. Esta es la nueva disposición FIFA, pero estuvo bien el árbitro. Muy bien. La FIFA dice que ahora dejen jugar, dejen, dejen. Y después, cuando haya finalizado la acción muestra la tarjeta. Y afuera está siendo atendido Jorge Vázquez, el mediocampista cruzado. Acusa aparentemente un tirón en su pierna izquierda. Está siendo atendido por el cuerpo médico. Pellegrini aún más preocupado. Está jugando la U con Ponce. La Católica en este instante con 10 hombres. La tiene Rodríguez. Ponce, Rodríguez, en la marca Gómez. El lateral es para la U. Ahí ustedes ven al brasileño Castilla, la primera amarilla del partido. Ponce. Doctor Felipe Jugo, ¿qué pasa con Jorge Vázquez? Vamos a ver en un momento más, pero vamos a ver cómo sigue. ¿Qué tiene? Vamos a verlo. Ahí está, también muy nervioso el cuerpo médico. Aparentemente está pidiendo cambio el gallego Vázquez. Ahora hay posición de adelanto, Daniel González. Ahí, tiro libre para la U cuando vemos al número 9 de la Universidad Católica. Daniel González. Se prepara Garnero. Daniel Garnero entonces trabajando en un costado para la Universidad Católica. Cuando tenemos 44 minutos de este primer tiempo. Gana la U por dos goles a cero. Metrópolis Intercom en vivo con Copa Libertadores de América. Luego estamos en Pacambú, en Sao Paulo. Para Corinthians, Botafogo. El esfuerzo de Golberg sirve. En la marca está Jorge Gómez. Este va en Valencia. Valencia, Rodríguez. Valencia, toca la U. La pide Galdámez. Ahí está el 21 azul. Valencia. El capitán se demoró. Le sacó limpiamente el brasileño Caté. Valencia, ahora revienta a Ponce. Y el portero, Nelson Tapia. Sigue bajo Valencia. No recupera en un partido tan propicio para él. No recupera su jerarquía futbolista. Ahora hubo falta de Romero. Jugó Parragués. Tocó Vázquez. Al piso Salas. Ganó la U. El que va de Castañeda corre Golberg. Opción para el tercero. Llegó muy bien Gómez a la marca. Ardemán. Fuentes. Romero. Y el primer tiempo terminó. La U a dos. Católica a cero. A los 28 minutos. Cristian Traverzo. Abrió el marcador para la U. A los 34. Aumentó Marcelo Salas. Primer tiempo terminado por Copa Libertadores de América. La U a dos. Por iniciar Católica a cero. Milton Millas. Ventaja a dos cero. Y Daniel Garnero para que vaya preparándose. Y pueda ayudar tal vez a dar vuelta este resultado. O a aminorar la diferencia de goles. En Universidad Católica además está en la banca Sebastián Rosa. Mario Salinas y Patricio Toledo. Mientras que en la U está Leonardo Zamora, Walter Silvani, Víctor Mora. Perdón. Cristian Mora, Víctor Hugo Castañeda y Hugo Bravo. Le escucho. Sí. Manuel Pellegrini se decidió y hay tres cambios. Entran Mario Salinas, Sebastián Rosenthal y Daniel Garnero desde el arranque de este segundo tiempo. Están llenando las papeletas y de inmediato vamos a marcar quiénes son los que han salido. En la tribuna estamos junto a Pablo Jomán, gerente de la NFP. Pablo, ¿le ha gustado el partido hasta el momento? La verdad es que a ratos la U de Chile ha jugado bien, pero es un partido con muchas pausas y con un ritmo que en general no es propio de Copa Libertadores de América, pero no ha sido mal partido. ¿Qué nos puede contar sobre los partidos entre la selección de Chile y la selección de Brasil? Nosotros tenemos el año completamente programado. El único partido que falta designar rival era el día 26 de abril, que es Australia, y estamos haciendo gestiones con Brasil en orden a tener dos partidos. Uno, posiblemente en el mes de mayo. ¿El 22? El 22 de mayo es una fecha muy probable, y el otro partido hacia fines de año o en febrero del próximo año, antes de que comience la selección de Chile como local. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Ahí estaba, Pablo Hoffman, gerente de la NFP. Bien, tres cambios en la Universidad Católica. Ingresa Daniel Garnero, Mario Salinas y Sebastián Rosel. Se van Jorge Vázquez, Mario Lepe y Luis Ceballos. Luis Ceballos, entonces, se va en Universidad Católica. Jorge Vázquez y... Y Mario Lepe, Jorge Vázquez y Luis Ceballos. Gracias. Vamos a ver cómo anda esta Universidad Católica con los tres cambios que ha dispuesto el técnico Manuel Pellegrini. Señoras y señores, se reinicia el partido. Llame usted al 727.40, todavía es tiempo. Sorteamos un auto Nissan B-16. Maruveni, al término del partido, acá, en Metrópolis Intercom. Se reinicia el partido. Juan Manuel Ramírez en el relato. Así es, ahí está el toque del balón de Rodrigo Gómez para Salas. En la uno hay cambio. Está solamente Miguel Ponce, que tenía un problema en el ojo derecho. Está totalmente recuperado. Traverso, dejando atrás a Aníbal González. Tocó Salas. Sale tranquilamente Tapia y se queda con el balón. Metrópolis Intercom en vivo con Copa Libertadores de América. Luego estamos en Pacaembu, en Sao Paulo. Para Corinthians, Botafogo. Ahora juega Mario Salinas. Claudio Lizama. Salinas buscando a Max Miller. Corre Rosenthal. En la marca está Cristian Castañeda. En ventaja, opción para Católica. Llega González. Ahí está el Tunga. Trabo Traverso. Está jugando Fuentes para la U. Ronald Fuentes. Va Salas. Primero Lizama. Tocó Parragué. Va Max Miller. Hay aliento ahora para Católica. Traverso le sacó limpiamente a González. Leonardo Rodríguez. El control de Miguel Ponce. Leo Rodríguez. Salas y Golbert pegado arriba, ¿no? Sí, esto de cambiar tan prematuramente tres jugadores no es muy frecuente en el fútbol competitivo. Pero estaría marcando en alguna medida el profundo grado de malestar. Sí, la inconformidad que tiene el técnico Peregrini. Veremos si da resultado. Cuidado. Hay opción para la U. Va Golbert. Buscó Valencia. Ahí. Se lo perdió el de la U. Los hombres de Católica miran al línea campo. Pero ese hombre que usted ve en pantalla. Se lo perdió. Esteban Valencia. Ahí vemos la repetición. Milton. Centro hacia atrás. Cabezazo. Habilitado. Habilitado. Todo esto cuando apenas llevamos dos minutos del segundo tiempo. Gana la U por dos a cero. Ahí vemos la repetición. Muy cerca del primer palo. Ahora estamos en vivo con Sebastián Rosenthal. Va Jorge Gómez. En la marca estaba Salas. También Romero. Siempre el Choche Gómez. Parraguéz tocó para Rosenthal. Primero Traverso. Traverso. Lucha con Salinas. Cristian Castañeda se equivocó. Intentaba Garnero. Llegó Rosenthal. Parraguéz. Gómez. Se cumple en tres minutos. Fuentes. Recupera Salinas para Católica. Daniel Garnero. Garnero. En la marca estaba. Posición de adelanto. Ahí posición de adelanto. En la marca estaba Ataverso. Un hombre de Católica que reclama falta. Que es el Tunga González. Adelantado. Catea. Hicieron libre para la U. Entretenido partido con la disposición que ha presentado Universidad Católica. 0-2 abajo. Sí, yo creo que es otro partido. Hay otra disposición. Otro contenido técnico. Y otra actitud. Es parte de un equipo que va perdiendo 2-0. Con problemas en una rodilla. Vemos a Traverso cuando gana de aire Salinas. Castañeda. Corre Colbert. En la marca está Max Miller. Adilateral para la U. Juan Manuel Rodrigo Goldberg pidió cambio para Miguel Ponce. Aún no sabemos qué es lo que tiene. Pero se está sacando del pusto Cristian Mora. Va a trabajar Mora en la U entonces. Ahora la tiene Castañeda. Pasó ante dos hombres. Siempre Castañeda. Le queda uno. Tocó hacia atrás. No pudo Goldberg. Saca. En forma Marcela Ardiman. Ahora es Gómez. Lo apura Salas. Irén Sontapia, el número uno de Católica. La salida es con Miller. Salinas. Tocó a Aníbal González. El control de Ronald Fuentes. Pinto. Ahí ustedes ven a Cristian Mora. Irá Mora al puesto de Ponce o irá Mora al medio campo y Romero a la posición de Ponce. Buena pregunta. Puede ser. Porque Mora es tan polipuncional que de pronto lo ponen de lateral. El taco de Rosenthal buscando a Max Miller. Busca el descuento, el cuadro de Pellegrini. La marca de traverso para el Tunga. Opción de gol. Notable Pinto. Se salvó la U. Cinco minutos. Gran llegada de Aníbal González, Milton. Sí. Notable Pinto en portería. Ahí vemos la repetición del notable esfuerzo cuando se va a producir el cambio en la U. Claro que sí, confirmado. Se va Miguel Ponce, el número cinco. Y sale el número tres. Y entra el número tres, te digo, Cristian Mora. El cambio a los cinco minutos en la U. Está dispuesto Cristian Mora. Y se va Miguel Ponce. El que se fue fue Ponce. Golbert está en el terreno de juego. Golbert pidió el cambio para Ponce. Fue de lateral nomás, ¿eh? Y fue sobre, directamente sobre el cartel. Héctor, estamos con Miguel Ponce. Miguel, ¿qué fue lo que pasó? El tren es muy frío. No calenté antes el segundo tiempo y casi metiera de nuevo. ¿Dónde es el problema? La lección que fue que se andó trayendo. O sea, estuve, estuve. Me imagino que estaba muy conforme con el tratamiento del equipo, ¿no? Sí, pero quería seguir jugando. Pero lanzablemente no se puede. Es corto. Ahí está, Miguel Ponce, el defensa número cinco de la Universidad de Chile. Y ahora una falta, ustedes la van a ver en reiteración. Decaté, le llamó la atención el juez del partido. Recuerden ustedes que tiene tarjeta amarilla el once de Católica. Ahí vemos otro ángulo para la entrada de Caté sobre Pinto. Ahora estamos en vivo con el portero Tapia de Católica. Siete minutos, segundo tiempo, Universidad de Chile 2, Universidad Católica 0, Copa Libertadoria de América por Metrópolis Intercom. Juega Valencia. Galdame. Hicieron un lío ante Garnero. Recupera Valencia. Nada en falta. Tocó Salinas. Rosenthal. Ahora es González. Rosenthal de primera. Va a través a la marca de Garnero. Cortó Miller. El lateral es para la U. Recordemos que Traverso y Salas han anotado los goles de este partido. Luego estamos en Sao Paulo con más fútbol del grupo 4 de Copa Libertadoria de América a través de Metrópolis Intercom. Ahí está Mora por Ponce en el cambio universitario azul. Ya juega la U con Rodríguez. Golbert. Sacó Miguel Arriman. Hay otro saque de costado para la U. Con mucha tranquilidad ahí usted puede ver a Cristian Castañeda. No se olvide que usted puede llamar todavía, aún hay tiempo, apurarse al 727.40. Del resultado del partido, anticípelo. Y inmediatamente finalizado este, el computador seleccionará de entre los miles de llamados que hemos recibido quienes han acertado. Y de esos apostadores, de aquellos concursantes televidentes que hayan acertado, saldrá el ganador de un Nissan P16 Maruveni, que se entregará de inmediato. Cero kilómetro, cero kilómetro, llame, 700, anotó, 27, 40. Le repito, 700, 27, 40. Metrópolis Intercom. Juega González. Ahora Galdámez al piso. Recupera Salinas para la U.C. En la marca estaba Valencia. Parragués, la marca Romero. Intentaba Caché. Llega Gómez. Opción para Católica. La palomita de Cristian Chaberso. El control ahora de Romero. Leonardo Adrián Rodríguez. Ya Universidad de Chile no tiene las mismas facilidades del primer tiempo. Universidad Católica con los cambios busca mayor poder ofensivo. El volumen de ataque ha aumentado. Posicionalmente ya está estableciendo ese territorio rival. Está perdiendo por 2 a 0. Va Rosenthal. Abierto está Max Miller. Por todos. Castañeda. Va Valencia. Ahí está el capitán de la U. Tiene espacio. Atrás quedó Salinas. También el golón. El apoyo en Castañeda. No levantó nunca la cabeza. Salas. El toque de Mora para Rodríguez. El que estaba solo. Pasó Leo Rodríguez. Va Mora. Ahí está adelantado Salas. No sirve. Osae. Hay lanzamiento libre para la Universidad Católica. Estaba en adelantado. Ya juega la Universidad Católica. Ese es Mario Salinas. El toque con Rosenthal. Ahora se equivocó. Hace falta. Y además el juez le muestra la tarjeta amarilla al jugador de Católica. El 22. La segunda del partido. Milton. Sí, la primera fue para Caté. No puede equivocar el camino. 11 minutos de este segundo tiempo. La Universidad de Chile le gana a usted por dos goles a cero. Ahí está, Sebastián. El de la tarjeta amarilla. Va Rodrigo Goldberg. Limpiamente al piso Max Miller. En Metropolis Intercom en vivo. Hay un hombre católico en el piso. El Garnero. Tarjeta amarilla por la planta. Para Galdame. Pablo Galdame, sí. Juega Garnero. Trabaja. Víctor Hugo Castañeda. La O. Ahí está, Pablo. Galdame es el hombre de la tarjeta amarilla. En el cuadro de Miguel Ángel Ruso. Fíjese que Galdame alguna vez estuvo en las juveniles de la Universidad Católica. Pero no quedó. Está jugando Rodríguez. Puede venir la tercera cifra. Pasó Rodríguez. ¡Cayó! ¡Nada dice Roble! Le reclaman airadamente los de la U. También el Leo Rodríguez. Ya veremos la acción. Ahí está el 10 de la Universidad de Chile. Ahí está la repetición. No se ve claro ahí la falta. A ver, ahí... No, no me parece. Tenemos 12 minutos de esta segunda parte. Ganan la U por 2 a 0. Valencia. Va ahora Cristian Mora. Está habilitado Salas. La pide Golbert. ¡Tiró a portería! Cerca de estuvo Salas. Pide córner a gente de la O. En línea dice que sí. Hay córner para el cuadro universitario azul. Para mí, la diferencia entre Traverso. Está entre Traverso. Golbert, Salas y Rodríguez. Con tres hombres genéticamente se han detestado. No ha tenido mucho trabajo, fíjese, Aníbal Pinto, ¿no? Díganme, me refería a Aníbal Pinto yo. No tenía... Pero cuando ha trabajado, ha dado seguridad. Y para él es un papel muy incómodo. Porque está reemplazando a un gran arquero. No ha mostrado nerviosismo, sino seguridad. Cuidado. Ya jugó Rodríguez. Sacó atrás Parragués. Llegó Caté. Pedía a mano. Sí. En línea lo concede. Ahí, tiro libre para la O. Reclama Garnero. Y ahí cambia la O. Va a entrar con la 14. Víctor Hugo Castañeda. Y sale con la 7. Esteban Huevito Valencia, el capitán azul. El cambio a los 14 minutos. Eficiente cambio. Víctor Hugo Castañeda, su lanzador. La Universidad Católica va a ir a presionar de arriba. Con Salas y Golbert en punta. Víctor Hugo Castañeda puede hacerse el pino. Ahí metiendo por los brazos por las espaldas. Además que ya Valencia estaba cruzando un poquitito de fatiga. Yo creo que Valencia no cumplió un buen partido. Todavía está fuera, bajo. ¿A qué se debe el cambio? No, no más que el ganso. La verdad que bueno. Yo recé mi segundo partido por la lesión. Y bueno, cuesta, cuesta agarrar el ritmo de partido. Aguantarlo en esta minuto. Así que por lo menos muy satisfecho por lo hecho. Y ojalá que el resultado se pueda mantener. Muchas gracias. Ahí estaba. Esteban Valencia, el huevito azul. Caté está jugando para Católica. Ahora Parragués buscó a Garnero. Rodríguez se quedó en el piso. El día de Católica. Cristian Castañeda. En la marca estaba Rosenthal. Fue acá Castañeda Largo buscando a Golberg. En la marca está Claudio Lizama. Se va Golberg. El rebote en Lizama. Golberg. Y Tapia con una mano. El público gritó. Sí. Parecía gol bien. Muy bien Tapia. Bien Golberg. Ahí vemos la repetición de la llegada de Rodrigo Colberg. A Edo Mora al mediocampo de la U. Y se abre Romero cuando hay falta. Tiro libre para la U. Pellegrini pide el achique más rápido de los mediocampistas. En este instante tenemos 15 minutos. Sigue ganando la U por dos goles a cero. Anotaron Traver Susana hacia la primera fracción. Ahora juega Cristian Romero. Corre Salas. Primero Gómez. Ahí saque de costado azul. Metrópolis Intercom en vivo desde el Estadio Nacional. Con Copa Libertadores de América. Luego estaremos desde Sao Paulo. En Pacaembu para Corinthians. Botafogo. Ahora juega Rodríguez. El balón se le fue al Leo Rodríguez. Ahí lateral para Católica. Fíjese con el ingreso de Víctor Hugo Castañeda. Fue ahora sí Romero de lateral. Mora va sobre la presencia de Rosenthal. Y Víctor Hugo más cerca de la posición de los volantes defensivos del equipo de Universidad Católica. Un cambio general que seguramente se va a reflejar en el funcionamiento de la U. El pase de Castañeda buscando a Gómez por el medio de la pie de Salas. En la marca está Salinas. Pasó Gómez. El tiro atrás. Y... Salas. Cae. Nada cobró. No hay nada. La jugada sigue. Se lo perdió Gómez. Ahora tocó Castañeda. El león Rodríguez. Mora. Se lo perdieron absolutamente el la U. Rodríguez. Galdámez. Romero. Sigue con el balón la U. Ya vamos a ver esa imagen. Ahora acá Rodríguez Panta dice a Robles. Tiro libre. Y Solito llegó, ¿eh? Que se pierde. Ahí está. Observe usted el paso hacia atrás inteligente. ¡Vamos, Rodríguez! ¡Vamos, Rodríguez! Me parece que hay una instancionabilidad con las piernas del arquero. Ahora juega Gómez. Estamos en vivo. Castañeda es la marca Rosenthal. Cristian Mora. Leo Rodríguez. Cristian Romero. Víctor Hugo Castañeda. Mora. Deficiente Mora. Sale jugando Ardiams para Católica. Ahora el pase de Garnero. Y Pinto en el fondo de la U. Se preocupa y se para Pellegrini. Dando botes de casa en casa para ver la copa. Mejor suscríbase usted ahora mismo a Metrópolis Intercom. Llame al 800-800-500. Tapia para Católica. Aplausos para el arquero cruzado. Salinas. Garnero. Salinas. Ahora Max Niler. Rosenthal. La marca de Galdame. Sacor Romero. Llega Gómez. Siempre Jorge Gómez. Se cruzó Mora. Rodríguez. Perdió el leo. Habilitado Castell. No puede González. Se cruzó Castañeda. Otra vez González. Y se lo pierde ahora Católica. A los 19 minutos. O el brasileño Caté. Lincoln. Caté tuvo la opción del 2-1 al descuento. Una sucesión. Varios pases en territorio defensivo de Universidad de Chile. Y le pegó desviado. Le falta claridad a la Universidad Católica de Héctor. Sí. Ahí en esa jugada le faltó a un hombre que se pega muy bien al balón. Le pasó precisión. No sé si se confundió por un fuera de juego que no existía. Pero le definió muy mal. Ahora hay falta de Golberg sobre Rosenthal. Hay tiros libres para la Católica. Juan Manuel junto a Luis Ceballos. ¿Qué pasa con esta Católica? ¿La Lucho remonta o no remonta a este 2-1? Bueno, esperemos que sí. La verdad que estamos haciendo un pésimo partido. La verdad que nos sorprendieron. Lo que queríamos hacer nosotros lo hicieron ellos. Había hablado mucho de que tenían hombres muy rápidos en contragolpe. Y bueno, por ahí nos anduvieron sorprendiendo. Aparte, la U está jugando muy bien. Luis Ceballos. Meros 45 minutos. Otra vez K.T. involucrado. Una jugada peligrosa. No pasó nada. Juega Católica. Tocó Traverso. El control es de Ardiman. 20 minutos. Sigue ganando la U. Traverso. Ganaba Garnero. Recuperó Víctor Hugo Castañeda. No pudo salir Galdame. Va Cate. Y la marca Galdame. Tocaban Barragués y laterales para la U. 21 minutos. Metrópolis Intercom en vivo desde el Estadio Nacional Copa Libertadores de América. Luego estamos con los brasileños en este grupo 4. Juega Fuentes. Rodríguez y Fuentes. El oro no salió. Ahora corre Salas. Por el medio va Gouldberg. Cayó el hombre de la U. O le dice que solo hay saque de fondo para Católica. ¡Guarda! 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 Ya estamos en vivo. Cuando juega Miller para la Católica. Salinas. En la marca estaba Mora. Ahora es Traverso. Que anticipó González. Jugó largo Castañeda con Gouldberg. Le trabó limpiamente Lizama. Miller. González. Le va a trabar Castañeda. Ahora Traverso. Le cobraron falta al de la U. De cualquier manera ahí el pressing de la U funcionó. Tres hombres rodeando a un jugador que estaba solo, sin asistencia de ningún compañero. Es muy difícil poder jugar así cuando el rival le impone superioridad numérica en todos los sectores del campo. Uno frente a esta situación le asalta la pregunta. ¿Es que la U bajó un poco su nivel o que este equipo de Católica debió ser el titular? Porque ahora estamos viendo otro partido, mucho más parejo. Se mantiene cierta supremacía por capacidad técnica en el entrenamiento colectivo de la U, pero es mucho más parejo. Está jugando Cristian Castañeda. Para su hermano Víctor Hugo. Gouldberg. O con Leo Rodríguez. En la marca de Estada Parragués. Castañeda. Gouldberg. Gómez. Traverso. Mora. La marca de Salinas. Fuentes. Abierto en solitario está Romero. Buscaban a Gouldberg. Primero Lizama. Salinas. Hay falta ahora de Rosenthal en perjuicio de Cristian Castañeda. Cobró Robles. 23 minutos cumplidos. Con mucha tranquilidad va Paulo Galdámez con el balón. Sáquele partido a Metrópolis Intercom. Vea todo el deporte, educación, cultura y lo mejor en películas. Metrópolis Intercom. El tirazo de Marcelo Sala. Muy cerca del tercero la U. Víctor. Estupendo lo que está haciendo la Universidad de Chile. El mejor partido con largueza después de la era social. Fíjese que la jugada fue notable. Él hace un tiro, se encuentra al espacio, le da muy bien. Ahí lo vemos. Dos hombres en el camino. Muy cerca pasó. Sí, pero la jugada tiene una historia extra que nació desde acá. Se fueron tocando y tocando. Estupendo lo que pasó en la U. Ahora va Rosenthal para Católica. El amarga está a Traverso. Gana el de la U. Tiene una ventaja, Héctor, una ventaja, Héctor, al rival. Faro Rosenthal. Tocó Garnero. Rescató Galdame. Jugó con Rodríguez. Pasó el 10 de la U. cayó y cobró Carlos Robles. Ahí está la repetición de la marca de Miguel Ardiman. Jorge Vázquez ya ha cambiado, ¿qué fue la lesión? El doctor puede ser un tirón o una contractura fuerte, así que me molestaba bastante. Por eso prácticamente no podía correr. ¿Qué explicación hay para esta actuación de la Universidad Católica? O la muy buena de la U. Sí, creo que hasta ahora, bueno, hemos sido superados. Pero bueno, falta bastante todavía a ver si podemos empatar por lo menos. Jorge Vázquez, jugador de la Universidad Católica. Ahora juega Católica. Ese es Parragués, el que buscó a Garnero. Nelson Parragués. A correr Max Miller, busca el descuento Católica. En la marca está a traverso. Cerca estuvo Max Miller, ahí saque de fondo para la U. Yo no sé si es fatiga o lesión, pero lo veo muy parado al Leo Rodríguez. Ahí se para Russo. Y el Fuki Silvani comienza a hacer el calentamiento previo en la U. Estamos en vivo a través de Metrópolis e Intercom. En el Estadio Nacional cuando jugó Pinto. Miller, Rosenthal. Llega Mora para la U. Golbez, Castañeda y Mora. Siempre Mora. Le trabó limpiamente Lizama. Ahora llegó el Leo Rodríguez. Es la marca. Estaba Gómez. Triunfa ante Católica. Joga con Lizama. Ahí está, Claudio Lizama. Puentes. Castañeda. Van Miller y Golberg. Triunfa el cruzado. Lizama. ¿Con quién? Con Caté. Al piso Castañeda. 28 minutos. Sigue ganando la U. A la UC por 2 a 0. Es Copa Libertadores de América. Luego vamos a estar con el partido entre los equipos brasileños rivales de Universidad de China y Universidad Católica en Copa Libertadores de América. Cristian, Corintian y Botafogo. Desde Sao Paulo. Se para del banco también el ayudante de Ruso, Hugo Carvallo, mientras hay saque de fondo para la U. De terminar con triunfo para la U, este sería el segundo, la segunda victoria de los azules sobre la Universidad Católica en partidos de Copa Libertadores. Siete jugados, cuatro triunfos cruzados, uno para la U, dos empates. Golberg cayó, la marca fue de Ardiman, ya hay tiro libre y opción de gol para el cuadro azul. Ahí vemos la repetición de la falta de Miguel Ardiman. Ahí está el número 18 del cuadro universitario azul. Las instrucciones son del portero Nelson Tapia. Está el Leo Rodríguez, también Víctor Hugo Castañeda. El rebote, ya hay lanzamiento de esquina. Va con mucha tranquilidad, dando muestra de cansancio al Leo Rodríguez. Le va a llamar la atención a Leo Rodríguez, viene Carlos Robles. Y le muestra la tarjeta amarilla, el 10 de la U. Ya jugó Rodríguez, llegaba a Traverso. Romero, había posición de adelanto de José Guirro Rodríguez. Control de fuentes. Víctor Hugo Castañeda tratando de sorprender a Tapia. Ya jugó el número uno de Católica. Rodríguez entonces también con amarilla. Al piso More no sirve. Va Garnero, buscó a González. Cate. Traverso no puede, Rodríguez tampoco. Opción para el descuento. Garnero. Saca parcialmente al clan la U. Víctor Hugo Castañeda. Gómez. Va Rosenthal. ¡Y! El forjero Daniel Pinto. Estuvo fenomenal. Evitó el descuento de Rosenthal. Esto a los 31, Milton. Notable, Pinto. El segundo le da a pegar el cabezazo abajo al rincón derecho. Y ahí va el arquero. Si lo destina para la Universidad Católica. Y dio en el poste. Ahí vemos la repetición. Están los envíos. Nada pasó en el córner. Juega Católica. Otra vez Rosenthal. Muy cerca Robles, el juez. Parragués. Garnero. Trabo Castañeda. Ahí saque de fondo para la U. En la tribuna está Mario Travaglini, gerente técnico del Corinthians. Adelantando la llegada de los brasileños. Que arriban el lunes, 14, 20 horas. Van a alojarse en el Hotel Sheraton. Y tienen de aquí al domingo dos partidos en el Campeonato Paulista. El viernes frente al Portuguesa. Y el domingo frente a Ferroviaria. Este es Ronald Fuentes. Por finalizar el concurso. Marque el 727.40. Del resultado final del partido. Entre los ganadores se sostiene un auto. Celo el kilómetro. Nissan B16. Maruveni. Hoy. Llame de inmediato. 700. Repito en usted. 27.40. Va Golbert para la U. En la marca estaba Gómez. Juan Manuel. Esos llamados que... De los que hablaba Milton. Son para ganarse un auto cero kilómetros. Pero también hubo un sorteo en el entretiempo. Y don César Berrío de la Fonda se ganó dos pasajes. Ahora sí. Por supuesto gentileza de Metropolis Intercom. Ejo. Se equivocó Pinto. Ahí cobro el parte de Robles. Y tiro libre para Católica. Se salió del área con la pelota en sus manos. Cobró Robles. Es la única falla de tiempo. Cuidado con Cate. Tocó atrás para Parragués. Traobo, Víctor Hugo, Castañeda. Ahí come para Católica. El tiempo avanza. 33 minutos. Segunda parte. Traber, Cizana. Autor de los goles de la U. Viene Rosenthal. Saltó González. Parragués. Traber, Cizana. Volver. Traverso. Volver. Bucasalas. Se equivocó absolutamente, Volver. Ahora es Garnero para Católica. Tocó Rosenthal. Silvani ya está listo para entrar. Se va a producir el cambio en la U. Sería el 18, Rodrigo Volver. 34 minutos. Basalas. Lo trabó limpiamente Miguel Ardiman. Ahora jugó Salinas. Garnero. Con él está Galdámez. Panta de Víctor Hugo, Castañeda. Y se va a producir el cambio en la U. Esta es la cuarta Copa Libertadores del Cuki Silvani. Las otras tres por su ex-club River Plate de Argentina. Número 9. Número 9. Lo implanta a los ricos de Google. Número 6. Número 6. Católica. El autor fue Pablo Galdámez. Daniel Garnero en el piso. Cobró Robles. Como luego, Rodrigo Volver. Toda la barra. ¿Qué le parece estar recibiendo la barra? Nosotros recibimos. Es muy emocionante tener los 10 a 10 para venir con nosotros. ¿Y fue el cambio? 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 ¿Y fue el cambio en el cambio de Rodrigo Volver. ¿Qué dijo? A 10 minutos del final puede llegar el descuento de Católica. 35 minutos. Barroso en tal. Ahí se queda de fondo. Para la U. Ahí vemos la repetición del lanzamiento del número 22 de Católica. Ya jugó Traverso. Respuesta en el fondo de Católica de Ardiman. Gómez. Barragués. Mora. Galdámez. Romero. En la marca, Garnero. El honor no salió. Controló Salas. Ahora sí, lateral para Católica. Juega Jorge Gómez. Barragués. Salinas al piso. Ahora va la U. Al Kuki Silvani. Muy solo. Buscaba a Rodríguez. Le sacó Lizama. Rosenthal. Galdámez para la U. También se equivoca. Va Rosenthal. Aníbal González. El pase largo para Max Miller. Rosenthal. Busca el descuento Católica. Sacó Galdámez. Gómez. Cate. Altuz de Fuente. Cinto. Controla el arquero de la U. 37 minutos. Se protege muy bien Universidad de Chile. Siete hombres en bloque atrás. Tan pronto están defendiendo como se van a tomar posiciones de medio campo para dos hombres en punta. Peligrosísimo. Ahora el Kuki Silvani salió a volver. Ahí está la primera participación del Kuki. Pase para Rodríguez. Lleva Rodríguez. Juan Manuel. Sí señor. Todo lo puede venir. Venía el Kuki por la derecha. Sala por la izquierda. Le reclama. Marcelo Sala. Se lo perdió la U. La jugadora de estático de la Universidad Católica. La Universidad de Chile. Todos se están moviendo. Rotando permanentemente. Ahora va Garnero. Respuesta de Católica. El rebote en Fuentes. Hay córneres para la U. Sí. El gol anda rondando en el Estadio Nacional. Traversi Sala. Han anotado para la U. Dos a cero. Treinta y ocho. Faltan siete. Faltan siete. Fájate. Saque de fondo para la U. Primer trago de la Copa Libertadores. Pareciera, pareciera. Es para la Universidad de Chile. Sin embargo. Vimos a Argentina. En Brasil. Iba a dos cero. Y de pronto recién se puso a dos. Claro. Además digamos que esto recién empieza. El año pasado cuando empezó ganó cuatro a uno a la U. Y después quedó eliminado. Así que falta mucho para recorrer. Para recorrer, pero de cualquier manera siempre es importante ganar. Y además en esta nueva era donde los empates son un punto y ganar son tres. Creo que esto determina, tal vez o puede determinar para la U ya un comienzo oficioso de la cosa. Claro. Claro. Sobre todo que la U creo que además del triunfo ha confirmado que recupera la senda futbolística que había casi estraviado. Tocó Silvani, puede venir para la U, lo bajó Parragués. Hay tiro libre para la U. Le reclama fuertemente Salas, a Roble. En el piso está el cookie Silvani. Amarillo para el 7 de Católica. Violentísima, ahí vamos a la repetición. Minzo Néstor. Muy violenta, ¿eh? ¡Viva Parragués! ¡Viva Parragués! ¡Viva Parragués! ¡Viva Parragués! ¡Viva Parragués! ¡Viva Parragués! Están Víctor Hugo Castañeda y Leonardo Rodríguez frente al balón. Castañeda, altísimo. Ahí saque de fondo para Católica. 40 minutos, segunda parte. Recordemos que a los 28 del primer tiempo, cuando vemos la amarilla de Parragués y a los 34 Salas, han anotado los goles de este partido, que usted ve en vivo, a través de Metrópolis Intercom. Voy a Lizama, Parragués. Parragués. Caté. Al piso Salas. Hay otro reclamo, un perjuicio de Caté. Leonardo Rodríguez, ya vamos a ver qué pasó. Le hacen señas. Está lesionado Salas. Ahora viene la atención, y ahí vean ustedes. Ahora tarjeta amarilla. ¿Quién? Roja. Es cruzado Caté de Católica. Se veía venir. Aplicó el reglamento. Malo para Caté, malo para la Universidad Católica, pero puede llevar a la presa por compromiso. Ahí está la repetición. Bien, bien expulsado. Un paso por la amarilla. Lo último que podía pensar uno es que en este partido iban a echar al único brasileño. Un jugador de técnica, plástico, hábil. Pero sin embargo, en este partido hizo otra cosa y propuso otra cosa. Yo creo que muy bien otra vez, Roble, en la actitud de hacer seguir, es sacarlo. Pero le digo, no tendría por qué haber pasado por amarilla. Cuarenta y dos minutos. Se va a terminar el partido. Luego estamos en Sao Paulo. En Paca de Embu, jugarán. Corinthians y Botafogo. Usted lo podrá ver a través de Metrópolis Intercom. Ahora juega Galdame. Castañeda. La marca de Rosenthal. Fuentes. Romero. Víctor Hugo, Castañeda. Otra para Cristian Romero. El Kukisilvani. Corre Salas. Primero está Miguel Ardiman. Salinas. Toca Católica. Se equivocó Parragués. Galdame. Atrás Salas con Castañeda. Este con Romero. No puede Salas. Ardiman. Le cobró falta Robles. Al de la U. Maradona, Canilla, Francescoli. Vean exclusiva el campeonato de clausura del fútbol argentino por Metrópolis Intercom. Se complicó Fuentes. Se complicó Fuentes. Tiene espacio el lateral de la U. Va a la marca Parragués. Se muestra el Kukisilvani. Juan Manuel. Señor. Incidentes en el sector norte del Estadio Nacional con la barra de la Universidad Católica. Pero son mínimos porque ya está Carabineros en ese lugar. Juega Rodríguez. Mora. Otra para el Leo Rodríguez. En la marca está Claudio Lizama. Sacó Ardiman. El control de Max Miller. Al piso Rodríguez. Lizama. Galdame. Miller. Lizama. Traverso. Pedía falta González. No la cobró Robles. Ahora tocó Romero para Marcelo Salas. En la marca estaba el Choche Gómez. Balado por más. Salas. Por el medio está Silvani. No levantó la cabeza y se entró. Sacó Miller. El control de Cristian Castañeda. Mora. Deja pasar Castañeda. Sacó Miller. Traverso. Va Romero. Salas. Se van a cumplir 45 minutos. Gana la voz Pablo Galdame. Víctor Hugo Castañeda. Cristian. Galdame. Se muestra el Leo Rodríguez. Malo el pase. Va Max Miller. Tenemos ya 45 minutos. Ruso. Cruzó los brazos y dice que se terminó. Mira el reloj. Ahí está el técnico de la U. Fuentes. Ahora Romero. Salas. Qué buen partido de la U. Notable lo que ha hecho la U esta noche. Señora. Señora. Van a quedar ciertas dudas en la Universidad Católica. Por cuanto a la diferencia ha sido mucha. Primer trago para la U. El tiempo está cumplido. Metrópolis. Perdón. Hugo Salinas con Rosenthal. En la marca estaba Mora. Ruso pide la hora. Ahora Gómez buscando a Ardina. ¡Sí! 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 Dos que jugaron y salieron. Veían ustedes. Golber y Valencia. Eso demuestra que Atlantel tiene la U. Golber y Valencia. Fuera. Cuarenta y seis minutos. La hinchada de la U. Fidel ahora. Cristian Castañeda. El Kuki Silvani. Trata de sorprender adelantado. ¡A Tapia! Notable reacción del número uno. Aplausos para el Kuki. Se la pone en el ángulo. Atención. Lo sorprendió. Parecía una pelota perdida. Cuarta. ¿Dónde va a caer ese balón? ¡Oh! Es el segundo palo de Silvani en Chile. El otro fue frente a Temuco. Este debut. Debutando por la U en Copa Libertadores Silvani. Jugó Leonardo Rodríguez. Sale Tapia. Se queda con el balón. Cuarenta y siete minutos. Ya viene el partido del grupo brasileño. ¡Y se acabó! ¡Acabó! ¡Y ganó la U! A los veinte ocho minutos. Cristian Traverso abrió la cuenta. A los treinta y cuatro aumentó Marcelo Sala. En la segunda parte fue esforzado a cuarenta, Cati. Y estamos con este triunfo de la U. Luego en Sao Paulo. Milton Miriam. Milton, lo ponemos un segundo. Estamos con Miguel Ángel Russo. Miguel Ángel, ¿cuál fue la clara del triunfo en la Universidad de Chile? Que nos juntamos, hablamos, charlamos y salimos. Tiene un gran poder anímico este equipo. Y hay que seguir. Todavía nos falta mucho para lo que pretendo. Yo dije antes, esto ni empieza ni termina. Ahí lo repito. Gané un partido. Le tendremos que seguir trabajando. ¿Este ha sido el mejor partido de la era ruso? No, yo no digo ni Menechol. Eso lo opinan ustedes los periodistas. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba el técnico de la Universidad de Chile, Miguel Ángel Russo. Miguel Ángel, en el sector de la Universidad Católica, comienzan otra vez con una derrota en Copa Libertadores. Sí, y justificamos que no hicimos lo que planeamos. La velocidad no fuera suficiente. Bueno, la U nos ganó bien, yo pienso que sí. Y bueno, hay que trabajar para poder responder al público. Muchas gracias. Gracias. Miguel Ángel, en el sector de la Universidad Católica. ¿Tenemos más posibilidades de notas en vestuario? Acá tenemos otra nota. ¿Tenemos los vestuarios? Sí, ese chavo. Estamos junto a Aníbal Pintel Arquero en la Universidad de Chile. ¿Cómo se sintió reemplazando a Sergio Vargas? Bien, bien. Siempre lo dije que tenía mucha confianza en mi trabajo, que acá en la U se trabaja bastante bien y tenía mucha confianza en mis medios. Así que muy contento por el equipo, por mí, por toda la gente que nos vino a apoyar. Tuvo pocas atacadas, pero todas bastante difíciles. Sí, sí, fueron sobre todo el cabezazo de trastiempo de edificios, pero en general creo que todo muy bien, todos mis compañeros. Felicitaciones. Gracias. Ahí está, Aníbal Pinto, el arquero, que debutó en Copa Libertadores acá en la Universidad de Chile. Muy bien, han sido las notas al término del partido. Estamos en un instante con el partido entre Botafogo y Corinthians en Sao Paulo. Antes estamos con nuestros patrocinadores. Daremos el resultado del concurso. Usted llamó y aceptó, entonces espere que se puede llevar un auto cero kilómetro al 727.40. Ya regresamos. Intercom Metropolis. Metropolis Intercom.